Uh, no, hace de... es Michael Jackson Ah, debe ser Uh, esto es muy difícil de hacer a Michael Jackson Porque además, la chaqueta, mirá la chaqueta Oh Eso Eligió este tema ¿Quién baila con más onda? Uh Mirá vos, es increíble No, pero además no parece que va a bailar así ¿Viste? No te hacés la idea Oh No, no Mirá No, no se puede creer Uh No sé por qué Siempre que lo veo me acuerdo de Denner Valls Mirá, mirálo Ahí va Michael Jackson, Roberto Peña Eso Mirá No, no, es espectacular, eh Ah, no, qué lindos movimientos Mirá, mirálo Oh, oh, ¿qué le pasa? ¿Pero qué le pasó? No, los cutos Mirá Oh ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? No, qué pasa Pero qué le pasa No, pero esto Mirá, él se trajo el tema Está todo editado Ah, es así O sea, qué producción Locutor Sí Claro, mirá Pero eso lo tenés que hacer en una En un estudio con Photoshop Iba a decir, ¿qué tiene que ver el Photoshop? No, no, claro Mirá Roberto Peña Señoras, señores ¿Quién baila con más onda? El que no entiende nada Uy, mirá Mirá No, el farmacéutico debe estar mirando Diciendo cuál será la vara para elegir acá Porque pasa uno que baila y hay otro que Mirá Roberto Peña lo que hace Esto no sabés cómo votar acá Claro No, no, no Te digo, es más fácil ser jurado De la Suprema Corte Que de... Oh, ¿qué haces acá? Pero no, pero... No, pero... Chicos Estas no están las bases ¡Oh, qué haces acá! ¡Fuerte el aplauso! ¡Llega!